Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre, que siempre trae las grandes noticias, las noticias que son noticia y que usted tiene que saber, noticia que son noticia y que usted tiene que saber. Señores, el huracán, ay Dios mío, el huracán Ernesto causó estragos, causó estragos en Puerto Rico. Grandes inundaciones, entonces, suspensión del servicio eléctrico, de todo, provocó este huracán allá en Puerto Torro. Puerto Rico, que tanto ha sufrido en los últimos años por estos fenómenos atmosféricos, una vez más, empatado por un huracán que aunque no le dio de frente, le dejó daños cuantiosos y le dejó un apagón en gran parte de su territorio. Puerto Rico sufrió graves inundaciones y cortes centralizados de luz debido a los copiosos aguaceros que trajo la tormenta tropical Ernesto, que se convirtió en huracán categoría 1 al pasar al norte de la isla. Las precipitaciones provocaron que todos los ríos de la isla quedaran cerca o sobre su nivel de desbordamiento, según dijo en rueda de prensa el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología. La agenda meteorológica advirtió desde el inicio de la jornada de inundaciones repentinas en la mayor parte de Puerto Rico y pronosticó acumulaciones totales de lluvia de entre 6 y 10 pulgadas. Las inundaciones, una de las zonas más afectadas fue la norteña Toa Baja, en la desembocadura del río La Plata, donde las autoridades tuvieron que desalojar a varias familias debido a que el agua llegó a las viviendas de barrios como el San José. El inspector Robert Ramos Rosario, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Bayamón, explicó que se cerró la carretera 2 por seguridad de los ciudadanos a causa del desbordamiento del río. Cada vez que hay evento atmosférico, esto ocurre porque el río viene desde la zona montañosa de Barranquitas, Comercio y Calley, así como Naranjito, y desemboca aquí. Una de las personas que no pudo cruzar fue Arseno Inocencio Frías, empleado de la vaquería Los Noveres, quien intentó desafiar la seguridad policial y tomar un tramo más corto para atender a las 300 vacas que tiene que ordeñar dos veces al día. Tengo que llegar, dijo Frías, quien aseguró que en el área estas inundaciones han pasado bastante veces. Sí, eso ocurre con mucha gente que en ocasiones, con mucha gente que en ocasiones desafía, desafía los fenómenos diciendo que las cosas han pasado muchas veces. Pero, no, así no, diciendo que las cosas han pasado muchas veces. Ahora, este fenómeno va a seguir, va a seguir provocando fuertes, fuertes aguaceros en el país y también en otras zonas. ¿Por qué? Porque es un huracán. Pero, República Dominicana tiene la bendición de que el huracán va lejos de este territorio. Sí, porque si como vemos ese huracán, si como vemos ese huracán entra a territorio dominicano, hubiese estado la cosa fea, pero este país tiene la bendición de Dios. Y Dios nos está cuidando, nos está protegiendo de este tipo de fenómeno atmosférico. De todas formas, las autoridades dominicanas se están previendo, mantienen alerta amarilla y verde para gran parte del territorio de la República Dominicana. Ahora, están esas alertas. Pero, vamos a primero, antes de darle detalles de las alertas, a decirle, a decirle, dónde está el huracán y qué está ocurriendo. A las 8 de la mañana, el centro del huracán Ernesto fue ubicado cerca de la latitud 24.5 norte y la longitud 69.3 oeste. Ernesto se está moviendo hacia el norte, a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Este movimiento general, este viernes y el sábado, bueno, dice que seguirá con este movimiento lento, viernes y sábado, y se desplazará hacia el norte. Según la trayectoria prevista, se espera que el centro de Ernesto pase cerca o sobre Bermudas este sábado. Los vientos máximos sostenidos se mantienen cerca de 140 kilómetros por hora. Con vientos más fuertes, se pronostica un fortalecimiento durante los próximos dos días y Ernesto podría convertirse en un huracán importante hoy o mañana. Ernesto se pronostica que habrá, que sería un gran huracán cerca de Bermudas este sábado. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 75 kilómetros desde los vientos centrales y con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 280 kilómetros. La presión central mínima se extienden hasta 975 milibares. Vamos a esperar, señores, a ver qué podría pasar. Si hay todavía oleajes generados por Ernesto, están afectando porciones de las Islas de Sotavento en el norte, Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos y el sureste de Bahamas, estas marejadas se extienden hacia Bermuda y al resto de las Bahamas. Más tarde, hoy, se espera que las olas alcancen la costa este de Estados Unidos esta noche y continuará hacia el fin de semana. Es probable que estas olas provoquen, pues, olas potencialmente mortales y condiciones de corrientes de resaca. Así que esté atento usted a los boletines de su país, porque esto, estos daños que está ocasionando son fuertes, muy fuertes. Pues, así está, señores, este huracán que, reitero, ha sido una bendición el hecho de que no esté cerca del territorio dominicano, porque mire todo lo que provocó en Puerto Rico, donde tampoco entró, pero pasó cerca y dejó grandes acumulados de lluvia. Así es que esperemos, esperemos a ver qué va a suceder con este fenómeno que está pasando y que se va aparentemente a enrumbar hacia Estados Unidos. Ahora le cuento de las alertas. Debido a las lluvias que se esperan sobre el territorio nacional desde este martes, por los efectos de la tormenta Ernesto, el COE mantiene alertas para numerosas provincias en el país. En alerta amarilla, ahí usted ve que está la Alta Gracia, la Romana, el Ceibo, Atomayor, Samaná y Asua. En alerta verde se mantiene en el Distrito Nacional Santo Domingo, Espallá, Monteplata, Duarte, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, hermanas Mirabal, también usted podría ver el mapa que está en pantalla donde se determinan los territorios y las alertas. Los territorios y las alertas que mantiene República Dominicana por los efectos indirectos que está provocando este fenómeno en el país. Sí, son efectos indirectos. Señores, quiero agradecerle la gentileza de su atención y decirle que el Puerto TV estará transmitiendo este viernes la toma de posición de Luis Abinader, así que esté atento a todos esos actos. Gracias, muchas gracias por su sintonía, si Dios se lo permite, mañana regresamos con otra entrega de este espacio en noticias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!